Tenga presente que empezaron las sanciones por el no uso del tapabocas en el sistema de transporte. La multa para quienes incumplan la medida en el transporte público es de 930 mil pesos. En Teleantioquia Noticias salimos a las calles y aunque la mayoría obedeció la recomendación, hay quienes se niegan a cuidarse y a cuidar a los demás. Admir, ¿por qué sin tapabocas en el primer día? Al parecer a muchos ciudadanos la medida les entró por un oído y les salió por el otro. Pues en el bus que yo venía, qué tristeza, pero no acatamos las órdenes y el conductor simplemente dejó subir al señor sin tapabocas y eso fue responsabilidad de todos. Ahorita en la autora que yo me vi ni ninguno tenía tapabocas y nadie le decía nada. Paradójicamente, los adultos mayores serían los más reacios a usarlo. Dicen que no. Que no, que de alguna cosa tienen que morir. ¿Ah, sí? En el Estado. Y usted les pide el tapabocas antes de subirse. Nosotros también estamos vendiendo el tapabocas. ¿A cómo? A 700 pesos. ¿Barato? La empresa está financiando el 50% del tapabocas. Pero en los taxis no sucede lo mismo. No, que usted hiciese en el tapabocas y ya, pues. ¿Y usted también? Y yo no, con todas las medidas, guantes, tal, ahí tengo también para limpiar. Limpio con papel y todo, no con toalla y no con papel. Aunque en las calles hay muchas personas confiadas y desobedientes, en el sistema de transporte metro, la mayoría de los ciudadanos acató la recomendación.